¿Qué herramienta es infaltable en una casa para mí? Un taladro percutor Por ejemplo, si te compras un mueble por Mercado Libre y te llega en caja Lo podés armar con un kit de puntas y el adaptador para poder poner en taladro En un kit de mechas vas a poder agujerear el que tiene forma de casita paredes El que tiene las tres puntitas madera Y el que tiene piquito vas a poder agujerear metales ¿Estás dando cuenta que estás un taladro eléctrico, un kit de mechas o un mueble que te llega en cajita? Te cuento que Mercado Libre está con semana de descuentos Desde el 19 hasta el 25 de septiembre tenés hasta 40% de descuento y además hasta 12 cuotas de interés Comprada de la app, te dejo esta promo porque está para aprovechar ¿No te pasa que se acumulan un montón de cosas por arreglar en tu casa? Un tornillo por ajustar, una maderita por cortar, el baño que hace ruidito y que hay que ajustar los tornillos ¿Qué pasaría si te digo que todo lo que necesitas para arreglar en tu casa cabe en una valijita? Te voy a mostrar este set de herramientas de FICO que tiene de todo, te soluciona todos los problemas Aparte, no hay nada peor que ponerte a trabajar y darte cuenta que te falta el bulón número 10 Irte a la ferretería, comprarlo, volver, darte cuenta que era el 11 Y así, cada vez que querés arreglar algo, tenés que salir a comprar la herramienta justa para eso Por eso yo amo estas valijitas que traen todo lo que necesitas y ocupan poco espacio, esa es la realidad Cada cosa tiene su lugar y no te queda otra que ponerte a trabajar Porque cuando tenés las herramientas, no hay lugar para las excusas No te pueden faltar estas 10 cosas en tu caja de herramientas Kit con mínimo 4 destornilladores, punta plan y Philips Para estar seguros, busca polos ¿Cúter o trincheta? ¿Cómo le dicen ustedes? Un martillo Para mí la engrampadora no puede faltar, siempre te salva Nuestra querida amiga la pinza universal te va a ayudar para todo, hasta para cortar cables Y obvio que no puede faltar, en el mundo de las pinzas, el pico del oro Obvio que en la lista de infaltables no puede fallar el metro Lo usamos para todo Y otra herramienta de medición para que quede todo impecable, el nivel Un kit de llaves Allen no puede faltar para todo Para armar muebles, para ajustar los patines, para todos se necesitan llaves Allen Linterna no te sumo porque uso la del celular Decime acá abajo qué me faltó para completar la caja de herramientas ¡Gracias! ¡Gracias!